bueno y continuemos con este maratón de shorts de viernes santo con qué es lo que voy a leer y para eso os he traído los libros que adquirí hace una semanita más o menos bueno no justo una semana en la librería de maite o la librería maite de gala placidia en barcelona viagusta número 6 que es una de mis librerías de cabecera y que por supuesto a todos los barceloneses os invito a que vayáis y a los que no sois de barcelona y vengáis que os paséis por ahí porque es una maravilla de sitio en fin voy a ello rápido porque si no esto no acaba siendo un short sino un vídeo el primer libro que adquirí y ya leído es este calpa imperial que ya os he enseñado antes de angélica gorodischer continuando con una novela negra española de un autor muy exitoso en mi afán por encontrar autores de novela negra que no caigan en las tonterías de siempre he pillado este de michael santiago que es el inicio de una trilogía y se llama el mentiroso y para seguir me he ido a un clásico de la fantasía que es este elric de melnibonet de murkoch y aquí os dejo antes del minuto